Bienvenidos a Vidas, les saludo desde Bogotá, Colombia y estaremos recorriendo la localidad de La Candelaria, la cual se caracteriza por su gran oferta cultural. Mi nombre es José Manuel Jiménez y los invito a acompañarnos durante la próxima media hora. Pueden también seguirnos a través de nuestras redes sociales de Instagram y Twitter, arroba Vidas Telesur. Iniciamos con la revisión de algunas de las informaciones culturales más relevantes de la última semana. El Museo Nacional de Arte de la Paz expone la magia de la acuarela, con los más diversos estilos y técnicas del planeta. Se han presentado más de 30 países, son 500 obras que han sido enviadas a nivel internacional y, por ejemplo, de todas las elecciones, que ha habido un consejo, toda la curaduría, etc., entonces se han seleccionado 120 obras. La primera bienal de la acuarela tiene actividades paralelas, como seminarios y charlas magistrales. Este se trabaja a base de agua y a base de transparencias. En cambio, el óleo y el acrílico es algo que se puede manejar con empastes, con cargas fuertes. En cambio, acá trabajamos con veladuras y vamos haciendo capa y capa. Como han visto, es un proceso moroso, pero el trabajo es exquisito. Se ve obras contemporáneas, fascinantes y diferentes en cuanto a temática, a estilo, a técnica. O sea, es maravilloso. El maestro José Rodríguez es representante de la Sociedad Internacional de la Acuarela y promotor de este primer encuentro. La Sociedad Internacional de la Acuarela concede en Turquía. Somos 102 países que pertenecemos y, bueno, Bolivia ya es parte de ese circuito. Y con ello tenemos la posibilidad de participar de eventos en cada uno de estos 102 países. Hasta fines de este mes, Bolivia tiene que enviar la imagen de la obra de 20 de sus pintores para que puedan participar en la primera exposición universal de la acuarela en China. Esta forma de expresión artística se encuentra en una etapa de ascenso y reconocimiento en todo el mundo según sus cultores. La particularidad de la acuarela es que está trabajada con agua, es la técnica del agua, es la técnica de la transparencia, es la técnica de la luz por excelencia, porque trabajamos sobre un soporte blanco. Y lo más importante en la acuarela no se pinta, se la reserva, a diferencia de otros medios pictóricos. En esta primera bienal participan 40 acuarelistas bolivianos y de otros 29 países, tan distantes como Bangladesh, China, Malasia, Nepal, India, Irán, Kosovo, Letonia y Tailandia. La muestra también se expuso en las ciudades bolivianas de Cochabamba y Santa Cruz. Las ciudades de Managua, Jugalpa y Chinandega, en Nicaragua, acogen la edición 11 del Festival Internacional de Jazz. El encuentro se realiza con el propósito de proyectar a los jóvenes músicos nacionales y además cultivar la apreciación por este género musical. Bajo el concepto de música que sale del corazón y es puro sentimiento, en esta ocasión se contará con la participación del cuarteto alemán Iva Klesz, quienes compartirán escena con músicos nicaragüenses, así como también presentaciones de España y la banda canadiense Schufeldiemons. El festival ofrecerá conciertos gratuitos, talleres y conversatorios para los amantes del jazz. El evento musical finaliza el próximo 22 de marzo. Danza, teatro y circo forman parte de las actividades de la edición 16 del Encuentro Cultural. El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá tiene una variada programación. 25 compañías artísticas procedentes de 13 países son los encargados de entretener a los asistentes. Australia, España, Suiza, así como también Eslovenia dicen presente. En esta ocasión el invitado de honor es Argentina, por ello presentarán 10 propuestas haciendo un recorrido por algunas manifestaciones de su región. Teatro contemporáneo, clásico y experimental se podrá apreciar en el Carnaval de Bogotá, como también se le denomina al evento. Entre las propuestas figuran el espectáculo en 3D, Pixel Mountain. La pieza infantil Pinocho. El show de música y acrobacias Moiré. La obra El fabuloso mundo de la tía Betty, entre otras propuestas. Más de 20 salas y espacios al aire libre acogerán a todos los amantes de las artes que asistan al Festival Iberoamericano, que finaliza el primero de abril. Momento de nuestra primera pausa, pero antes te recordamos que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico o redes sociales e informarnos de las actividades culturales que se desarrollan en tu localidad. Así podemos mostrarle a toda Latinoamérica y el Caribe sobre la cultura de nuestros pueblos. Te invitamos, además, a que nos cuentes qué te interesaría conocer en materia cultural. Ya regresamos con más Devidas. En México, el público infantil tiene un espacio destinado para la lectura. La Brigada Cultural para Leer en Libertad organiza ferias donde los más pequeños de la casa disfrutan de gran variedad de libros ilustrados y didácticos. Todo con el propósito de fomentar este hábito en los niños. Acercar los libros a los más pequeños es una de las labores que ha emprendido la Brigada Cultural para Leer en Libertad, que en cada una de las ferias que instala destina un espacio importante al público infantil. A los niños se les obliga a leer casi casi cuando empiezan a hacer todo su proceso lectoescritor y a veces pues ellos generan fobias hacia este asunto del proceso lector. Sin embargo, los cuentos son una posibilidad muy amplia y que pueden generar también gozo, pueden ser muy placenteros para los niños. Ellos van reforzando también su inteligencia emocional, una serie de conocimientos que van adquiriendo. Los cuentacuentos se dan a la tarea de transmitir las más insospechadas historias, pero también los invitan a participar con juegos y dinámicas que contribuyan a despertar su interés. Actualmente con tanta tecnología y con tantos cambios, los niños pues ya no les interesa leer. Lo que buscan ya es pues estar en una tableta con juegos que sí, sí hay juegos didácticos, digo, hasta eso ese material se puede usar para aprender, pero pues nada como un libro. En la explanada de la delegación Azcapotzalco, la única en la capital mexicana donde se realiza esta actividad, se ha instalado la novena feria internacional del libro. Aquí los visitantes pueden encontrar los títulos más variados y con precios muy por debajo a los que se ofrecen en las librerías. Yo siempre digo voy nada más a ver, pero me guiña el ojo un libro y ahí vengo comprando libritos, es inevitable. Los escritores independientes agradecen poder contar con escaparates como este y ofertar sin intermediarios su obra a los lectores. El arte no es un privilegio, el arte es un derecho y todos tenemos derecho a cantar, a bailar, a dibujar, no para presentarnos en galerías o en escenarios, sino para expresarnos. Y en esa medida el derecho a la lectura y el derecho a la escritura es un derecho humano, es un derecho humano imprescindible. Hay libros nuevos y se pueden hallar algunos usados en muy buen estado. La iniciativa impulsada por las autoridades delegacionales y por el escritor Paco Ignacio Taibo II resulta muy necesaria en este país donde se leen en promedio 3.8 libros al año y la población alfabeta mayor de 18 años destina apenas 38 minutos por sesión continua a la lectura. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Egipto disfrutó de la ópera Aida, el clásico que conmemoró 150 años desde su nacimiento y cuenta con música del compositor italiano Giuseppe Verdi. Deleitó a más de 500 espectadores que apreciaron un espectáculo lleno de magia, color y luz. Veamos más. Se escucha la música y el ambiente nos remonta a miles de años atrás. Es la ópera Aida, una de las más famosas del mundo que vuelve al escenario egipcio tras nueve años de ausencia. La ópera Aida dejó de presentarse por la inestabilidad que había en el país. Para los egipcios representa el amor, la paz. Es parte de nuestro glorioso pasado. Para nosotros es una gran oportunidad volver a presentarla aquí. Dividida en cuatro actos, la obra narra la historia de Aida, una princesa etíope cautiva por Egipto, enamorada en silencio de Radamés, un comandante militar que siente la misma pasión por la princesa y lucha al dividirse entre su amor y la lealtad al faraón. Una historia que se dificulta cuando Amneris, la hija del faraón, declara su amor al comandante. Para las jóvenes generaciones de egipcios, la ópera no es un arte bien conocido, por eso yo insistí en venir para disfrutar el show. La historia que cuentan para mí ha sido una experiencia nueva y diferente. Todo lo que vi fue espectacular. Realmente no esperaba que fuera tan bello. La gran esfinge y las pirámides sirvieron de telón de fondo a un espectáculo con un ambiente faraónico y de amplio despliegue escénico. Las interpretaciones protagónicas estuvieron a cargo de la soprano serbia Dragana Radakovic como Aida, el tenor italiano Darío Divietri como Radamés, mientras Amneris lo asumió la meso-soprano austriaca Sanja Anastasia. El elenco artístico es internacional, con alta profesionalidad. Me llamó mucho la atención la combinación entre los artistas jóvenes y mayores, el vestuario, el ambiente, el fondo que tuvo la obra, que es una de las siete maravillas del mundo. Fue una actuación especial. Presentada por primera vez en Egipto en 1871 con música del compositor italiano Giuseppe Verdi, la ópera Aida es actualmente una de las más representadas en el mundo, a la que los amantes de la música lírica siguen regalándoles aplausos. Josué Buyaín, Telesur, El Cairo. Momento de una segunda pausa. Ya regresamos con más de vidas. México celebró la edición 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. El encuentro cinematográfico contó con una selección de 14 películas en competencia y 21 en exhibición. En esta ocasión, Cataluña fue el invitado de honor. Conozcamos más de este evento audiovisual. Bajo el lema Un Festival de Ideas, Un Festival de Cine, se celebró una nueva edición del encuentro cinematográfico realizado en México, considerado el más sólido de Latinoamérica. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara contó con una amplia selección de films de diferentes naciones, destacando la cinta chilena Una Mujer Fantástica, del director Sebastián Lelio, ganadora del Oscar como Mejor Película Extranjera. Así como también de Europa, Crimen en el Cairo, del cineasta Tariq Saler. De igual manera, la comedia española Tierra Firme, del realizador Carlo Márquez. México también dijo presente con la película Inquilinos, de Chava Carcas. Virgen de la Candelaria, Virgen de la Candelaria, sea usted quien aleje de mí toda negatividad. El FIC 2018 tuvo a Cataluña como invitado de honor y se mostró el cortometraje Les Bones Nené, de Clara Rocket. Y la pieza audiovisual Grinsey, de Richard García y Raúl Portero, entre otros films. El acontecimiento cultural que se realizó en la ciudad de Guadalajara contó con una amplia programación de actividades educativas gratuitas. Y en esta ocasión, el laureado ganador del Oscar, Guillermo del Toro, formó parte de la lista de facilitadores que conversaron con los asistentes. El mayor éxito que existe es llegar a donde quiera que llegues haciendo lo que quieres hacer. Drama, comedia, ciencia ficción y documental fueron algunos de los géneros que se apreciaron en el encuentro cinematográfico. Así llegamos al final de Vidas. La invitación es para que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico vidas arroba telesurtv.net y a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arroba vidas telesur. El compositor y músico venezolano Aquilín estrenó su más reciente sencillo, Me Está Llamando. Veamos cómo fue la realización de este videoclip. Que lo disfruten y nos vemos en una próxima entrega. Es el video de mi nuevo trabajo discográfico que se llama Me Está Llamando. Este, un trabajo discográfico en el cual hago un paseo musical por distintas manifestaciones venezolanas, entre ellas el Mina, la Fulida Oriental, el golpe de Aragua, el golpe de caja de la zona de Chuao, los cuales fusiono con elementos de la música electrónica. Y es un trabajo que ya vengo realizando desde hace varios años y el cual va enmarcado dentro de una corriente en Latinoamérica donde muchos músicos se han volcado a investigar la música de raíz tradicional de cada localidad y fusionarla con elementos electrónicos. En mi caso, me he sumado a esa corriente, pero trabajando la música venezolana, buscando nuevas sonoridades de la música venezolana funcionadas con elementos electrónicos. Para este caso, el tema Me Está Llamando, cuento con una colaboración de un músico excepcional, Carlos Tales, quien gentilmente me cedió su maravillosa voz para este tema, de un golpe de Aragua, y el videoclip fue rodado en la locación, en la población de Naiguahtá, en el estado Vargas, en Venezuela, durante el día de Corpus Christi. Una celebración muy importante dentro del pueblo de Naiguahtá, ya que es una celebración muy religiosa, de mucha devoción de los diablos danzantes de Naiguahtá, que tienen mucha vistosidad, tienen las máscaras, mucho colorido, y lo que quería era un poco plasmar, proyectar también internacionalmente toda la diversidad cultural que tenemos nosotros a lo ancho y largo de la geografía nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!